Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Hoy juega Melgar vs Sporting Cristal por la ida semifinal del Playoff Liga 1 Bexon 2022 El equipo dominó llega a esta instancia luego de ganar el torneo apertura Esto hizo que tenga que definir con Sporting Cristal un cupo para la final En la que Alianza Lima se encuentra esperando Los Celestes por su lado no logró ganar ni en la apertura ni en la clausura Pero quedó primero en la tabla acumulada Esto le da la posibilidad de jugar ante Melgar por un cupo a la gran final Este compromiso está programado para el día miércoles 2 de noviembre a las 15 horas de Perú El futbolista Carlos Sierra no seguiría en el América de Cali El mayor accionista del equipo Tulio Gómez reveló en una entrevista que un mediocampista podría no seguir Debido a que el jugador ha expresado que quiere un aire nuevo Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video